Ok, el proceso que vamos a dar ahorita es de tener el alambre puesto en el saco en el frame y se pone doble papel, el bichitín en las ventanas, el whisky en el barro y ahorita el proceso es de... ¡Gracias! 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 El brown, el saco, está brandiendo todo, ahí lleva el porte del... donde lleva el porte del brown donde está el scratch, aquí adelante ya está atrapado el puesto es el puente con el comienzo lo estamos trabajando en un pavé para que la zona, en un momento, llevo su cuantos ya está llegando a la tarde del baile y luego, a la tarde del clima, por lo que no nos sientamos ya vamos a quedar que está terminada la casa Vamos, por favor. A ver como un... Ok, el fin de todos los pilotos, los pilotos. El último de la pilotada va allá abajo. ¿Ya pasó que se hizo todos nosotros? O va empezando el proceso de entrada. Y en el final, ya el fin del estaco todo. Y acá en este lado, para el de la máquina, que esta batiendo la maquina la maquina que esta batiendo son dos paladas por saco este es el cemento que se usa para el trago el plástico cemento para que el proceso vaya todo bien se le puede echar vibra para que el cemento se ponga mas fuerte entonces este asi se va a caminar todo el proceso esta batiendo y aqui esta listo esta terminado falta falta copiar aqui en este lado esta pasada para que quede bien mas parecido esta partida esta hecha copia esta ahi que no 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 y copia para que quede listo para todo entonces este es el proceso que esta pasando para que quede y 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